Oye, Carlos, tienes algo fuerte ahí en noviembre, ¿no? Claro, voy a estar aquí en la Ciudad de México. Probablemente, posiblemente, muy posiblemente, sea la última vez que se presenta Dios está muerto en la Ciudad de México. Entonces vayan, 15 y 16 de noviembre, en Boom, stand-up. 15 y 16 de noviembre, Dios está muerto, de invitado va Benjamín Pérez. ¡Guau! LaComediaAlternativa.com Si no han visto a Benjamín Pérez, nos los culpo. Pero dénse la oportunidad. Fran odia a Benjamín. Yo no odio a Benjamín. Tiene un montón de celos. ¿De qué? Porque ve su juventud. ¿De qué hablas tú? Más que nada su inteligencia. Que tú veas a Benjamín y se te para el chile. No se me para. Es algo completamente diferente. Primero que nada, no lo veo y se me para el chile. Veo su comedia y me emociono. Ay, sí, güey. Y digo, guau, este es el futuro, güey. Sí, está muy cagadero. Es como Coco Celis sin todo lo que es Coco Celis. Sin las malas decisiones que ha tomado en su carrera. Si fuera un güey que empedernido en vivir en Cuernavaca por su pinche perro y jardinero. O sea... Yo vine aquí a eso, ¿eh? Múdate. ¿Qué es tu casa, brother? ¿Qué es tu casa, brother? ¿Qué es la casa de Fran, eh? Sí, ¿eh? A Coco me lo respeta seguirme en casa. Está cerca de Cuernavaca. Múdate a Tlalpan. Ya, Coco. También puedes tener jardín. O sea, sí van a haber chemos en tu jardín. Son similares, güey. Las casas de Tlalpan a las de Cuernavaca, precios similares y todo chido. Igual de inseguridad, igual de balaceras. O sea... O sea... O sea...